¿Qué pasa con el señor Intendente? Para tener un mínimo de aumento de 3.000 pesos, sea el monto que saque cualquier planillero o un máximo de 5.000 pesos. Eso ha quedado por supuesto a convenir, ni bien haya presupuesto, para que ya se tome el bien, a ver cuánto gana cada uno de los planilleros, porque tenemos un mínimo de 3.000 pesos, 3.500 pesos, hasta un máximo de 10.000 o 11.000 pesos que ganan los diferentes compañeros en diferentes sectores que abarca la municipalidad. Bueno, ¿qué es uno de los puntos que se ha tratado en la Asamblea también acerca de los contratados? Estamos hablando de Planillero 2019, ¿cómo se va a estar realizando también con esta gente que se quedó sin trabajo? Bueno, esa gente se ha tenido en consideración la cantidad de planilleros que somos, por la antigüedad que tenemos, se ha quedado en un límite de 8 años como mínimo de antigüedad, hasta el máximo de las que tengan, pueden llegar a ser que tenemos compañeros, en mi caso en mi sector hay compañeras que tienen más de 20 años de servicio, y que nunca han sido tenidos en cuenta por los diferentes gremios de la zona, a pesar de que se les ha presentado los papeles que requerían y todo lo demás, nunca han sido tenidos en cuenta, y bueno, al Intendente le hemos pedido una cantidad de 150, pero a partir de que venga el proyecto que se cuente con el que se va a hacer a nivel nacional, provincial y por supuesto después a nivel municipal. Bueno, otro de los puntos también que se ha tratado en la Asamblea, ¿cuál es así? Bueno, lo que tengo conocimiento que se ha tratado en la Asamblea, es uno de los puntos que ellos tuvieron, el conocimiento que nosotros tuvimos reunido con el señor Intendente, se han dicho muchas mentiras, el grupo que nosotros tenemos formado, lo tenemos formado desde el antiaño pasado de noviembre del 2018, ya separándonos directamente del gremio, porque a nosotros no nos conviene arreglar por un porcentaje, nosotros nuestras diferentes quincenas, si ellos arreglan para los contratados o los efectivos, un porcentaje de un 20% sobre un sueldo mucho mayor que tienen ellos, es mucho menor, impacta sobre una miseria, sobre lo que me vendría a ser una quincena de 3.500 pesos, que serían por ahí hasta 150, 200 pesos, a una quincena mayor, entonces no nos conviene arreglar por un porcentaje, nos conviene arreglar por un monto fijo para todos los planilleros, sea del lugar que sea que se encuentren trabajando. Bueno, nos decía Penechero desde 9, 10 años, en la gestión anterior tampoco se ha hecho ningún contrato ni nada para esta gente. Tenemos compañeros que han sido, que se han peleado los contratos, que han sido del antiaño pasado y el año pasado que se les ha hecho a gente, pero no se ha tenido en cuenta la cantidad de años que tienen. Se han tomado gente que ha estado acomodada, que tiene mucho menor año, que tiene 3 o 4 años, que por ahí no vienen trabajando, como por ejemplo hay una señora en el mercado que tiene 23 años y nunca nadie se acercó a preguntarle si necesitaba el contrato o si quería. Entonces no es como se dice por ahí que son justos con el tema de los contratos. En ningún caso se ha tomado en cuenta ese tema. Bueno, después de la reunión, ¿cuál ha sido la fecha límite para tener una respuesta? El señor intendente nos llamó, ni bien nosotros vamos a tener con nuestros compañeros una reunión en el CIC Norte, el viernes a las 19 horas, y se le va a comentar todo lo que se habló con el jefe comunal en la reunión esta. Tanto lo que opinó el secretario de Gobierno como el contador, que le dijo que es una muy buena posibilidad de que nosotros se nos puede llegar a un aumento, porque se les hemos hecho notar, muy poco tienen conocimiento, están entrando hace 3 meses y no saben quién gana más y quién gana menos, entonces ese trabajo lo va a hacer en estos días. Una vez que tenga todo, nosotros les vamos a dar una respuesta, y ellos también, pero no están muy lejos de lo que nosotros estamos pidiendo.